El Chaco se va a llevar No, el que atente contra mí Un Chaco se va a llevar Se va a querer matar De arriba no se la van a llevar No, están escuchando al negro de la villa Al que tiene la voz de gira Al que le tiene agua a toda la policía Al que se le hizo corazón duro por golpe de la vida Al tentar conmigo es una toxicidad Y no toquen a mi familia por querer hacerme daño a mí Porque esa actitud es la que tiene un gil Y como sé que la envidia y la maldad siempre andan por ahí Salgo con la tartamuda que no me deja morir Somos la mafia argentina, los magos de la esquina Para los pibes chorros, nada más gratis Desfilan, ustedes milan y quisieran vivírselo así Pero ustedes son puro chucu Guacho no compro ni harí Nosotros andamos tranqui Siempre estamos al ritmo Bajo perfil a clave Con esto hacemos ruido A los giles les cabe Yo sigo mi camino Y no me hablen de confianza Porque ni en mi propia sombra confío De frente mal, amigo El que atente contra mí Un chaco se va a llevar Se va a querer matar De arriba no se la van a llevar No El que atente contra mí Un chaco se va a llevar Se va a querer matar De arriba no se la van a llevar No Que no te cruces por ahí Y te veas palomeando Porque te voy a tirar al piso Por andarla busqueando Esto le va a pasar a todo El que el pecho se está inflando Corriendo la de que son algo Y no son para tanto Con el cepillo sobreblas Andamos caminando Por los pasillos Magos oscuros Las nueve sonando Acá los guachos En la calle Andamos activando Y los ortivas redolidos Andan denunciando Los boludos Por el barrio patrullando Se quieren matar Porque ni así Pueden cortarnos el mambo Así que vayan sabiendo Que andamos rejugados Siempre camino solo Y maquinado El que atente contra mí Un chaco se va a llevar Se va a querer matar De arriba no se la van a llevar No El que atente contra mí Un chaco se va a llevar Se va a querer matar De arriba no se la van a llevar No El que atente contra mí Un chaco se va a llevar Se va a querer matar De arriba no se la van a llevar No El que atente contra mí Un chaco se va a llevar Se va a querer matar De arriba no se la van a llevar No Gozalo, Nahuel Desde Villa, Argentina Lo hago en la esquina Ariel El pala El que atente contra mí El que atente contra mí Gracias por ver el video.